Y darle las gracias en nombre de esta gran directiva que tenemos, en nombre de nuestro presidente Egan Medina, la bienvenida y darle las gracias al apoyo por prestarnos la colaboración de exponer los eventos que tenemos pautados para la Feria Internacional de San Sebastián. En esta 66ª Feria Agropecuaria, Asogata, siendo una de las asociaciones principales del país, tiene, como siempre, prestarle a la población del Táchira los mejores eventos familiares de feria. Entre eso, pues tenemos para propios visitantes una serie de actividades en las que se destacan actos folclóricos y culturales, donde presentaremos eventos de realce, tanto nacional como internacional, de nuestro talento nacional. También tenemos eventos musicales bailables, donde tendremos unos precios muy módicos y muy solidarios, ya que otra de las características que destacan a la asociación de ganaderos Asogata es los bajos precios de nuestros eventos. Oscilan entre 4 y 10 bolívares la entrada, que viene siendo 1 dólar o 2 dólares la entrada. También en moneda, en otro tipo de monedas, están entre 4 mil pesos y 8 mil pesos la entrada. Esto para hacerle el acceso fácil a la familia que nos visitan aquí. Tendremos también una feria agroindustrial. Esto es donde los mejores exponentes de la industria venezolana exponen aquí a precios muy solidarios para todos los que nos visitan, especialmente a los ganaderos. También tendremos la feria gastronómica, una feria de comida que se está inaugurando para el deleite del paladar de nuestros visitantes a precios también muy solidarios. Tendremos el apoyo también de nuestros aliados, la protección civil, donde tendremos servicios médicos y paramédicos con una ambulancia fija en nuestro establecimiento para cualquier acontecimiento. Aunque nunca ha ocurrido, gracias a Dios, ningún incidente que es lamentable, porque nuestro parque goza de una seguridad extrema, siempre contamos con el apoyo de esta gente que muy favorablemente nos acompaña. También tendremos las medidas de bioseguridad.